Ahora con información internacional, porque un hecho está causando indignación en Venezuela. En un video publicado por un grupo de periodistas de Caracas, se ve al hijo del presidente Nicolás Maduro bailando en una boda bajo una lluvia de billetes. Cuando Nicolás Maduro Guerra participó, era un matrimonio tradicional árabe, celebrado en un lujoso hotel de la capital venezolana. Y esas son imágenes captadas después desde el file en el que su padre hizo alarde del poder militar del país. El comportamiento del hijo del mandatario ha generado el rechazo en un país que en este momento viene enfrentando una grave crisis económica, así como una fuerte crisis social y política. Aunque Venezuela está enfrentando uno de sus peores momentos, eso es sin duda. Y no le va nada bien al gobierno de Nicolás Maduro que su hijo salga bailando en medio de ese dinero que tanto le hace falta a su gente, que no está abastecida de nada, que prácticamente sufre para comer el día a día. Y que lucha por la democracia, que sale a las calles, que protesta, que realmente está tomando esta situación por las manos. Y lamentable ver imágenes de este tipo.